Hola amigos, ¿qué tal estáis? Soy Monse, bienvenidos a nuestro canal y bueno, hoy estoy haciendo algo que no suelo hacer normalmente, pero va a ser muy divertido. Tengo un vídeo guardado de un día que estuve en un cumpleaños. Estaba mi sobrino y bueno, pues hablando de las cosas, de la comida, surgió un reto. El reto es este. Vamos a ver, reto. Che, mira la cámara. Tenemos un reto, ¿vale? El reto va a ser, ¿qué tengo que hacer? La amiga igual, por lo menos, o mejor que mi madre. Según él, imposible, ¿vale? Hemos quedado, el lunes son dos días no, el otro lunes, es decir, dentro de siete, ¿no? Ocho, nueve días. Nueve días. Y tengo que hacer las mejores migas del mundo entero. Porque si mi madre la hacía buena, pues imagínate. Por cierto, busca mujer, ¿eh? ¿Busca mujer? Mira qué guapo es. Mira, que apañado. Es para acá. Mira, qué cosa más bonita. Dios mío, de mi vida, si es lo mejor del mundo. Bueno, reto. Así que ya sabéis, seguidnos que vamos a ver aquí en directo las mejores migas del mundo. Y ahora voy a darle una sorpresa, porque él ya ni se acordará seguramente. Le he dicho que venga a casa de mi madre. Y le estoy preparando las migas. Mi madre me está ayudando. Está poniendo en el whatsapp ese, ¿no? El whatsapp no en el YouTube, mamá. Saluda. Saluda. Hola. Hola. Hola, familia. Aquí traigo el cuchillo en la mano. Pues nada, aquí tenemos que me está picando el pan. Hay que picarlo así muy pequeñito. El chorizo, mirad qué pinta tiene. Bolsilla. El jamón, los pimientos. A ver, los ajos, jamón, pimientos. Lo primero es freír los pimientos. Y luego se aparta, porque esto es para acompañar. Pero le da saborcito al aceite. Eso yo no lo podía hacer, pero mi madre me ha dicho que lo hace, así que lo marqué un poco de trampa. Ya tenemos los pimientos y esto lo dejamos aparte, para luego acompañar el plato. Todo el pan aquí, porque hay que remojarlo un poquito. Mi madre lo suele dejar en remojo un rato y luego lo escorre. Yo lo remojo sobre la masa. Ahora vamos a echar los ajos. Que se doren un poquito. Y el chorizo. Para que el aceite coja un poquito el sabor del chorizo. Pan. Y a darle vuelta a que se seque del todo. Le echamos la panceta también, porque como es cruda, hay que darle vueltas también para que se vaya haciendo. Le he añadido el jamón serrano. Y a seguir dando vueltas. Todavía le parto un poquito. Bueno, ya le queda muy poquito. Ya está casi seca. Y ya por último le he añadido la morcilla, que como se deshace mucho y está bien hecha ya, esto viene cocido, pues se le añade el último. Bueno, pues ya está aquí preparado y emplatado. Le hemos puesto de acompañamiento unas poquitas de aceitunas partidas, pimientos fritos y ajos de mandarina. Así que, y un vasito de vino dulce. Le podéis echar también si queréis, yo le he hecho un poco de vez en cuando, de tabasco, para darle un toquecito picante. Pero muy poquito. Y nada. Después de tres horas, ¿no? Sí. Dándole vueltas para que se seque bien el pan. Pues nada. ¡Buen provecho! Ya está ahí mi sobrino. Y vamos a abrir la puerta. No se espera nada porque le hemos dicho que tiene que venir y arreglarle una luz a mi madre. Así que, venga, ¡vamos! ¡Hola! 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 Nos ve bien. ¿Nos ve bien? Sí, bien. Ahora sí. ¿Tú te acuerdas del día que es hoy? No. Ah... Que quedamos y vamos a ver esto... No voy a la amiga. No voy a la amiga. No voy a la amiga. Bueno. ¿Estás ido? ¡Claro! Pero ahora te voy a tapar los ojos. Y tienes que probar una que ha hecho ella y otra que he hecho yo. ¿Sí? Sí. Y ahora te vas a cagar. Vamos a ver. Te dividas para leer un igual de otra. Aquí tiene un plato. ¿Y ahora cómo se me va a echar esto? Tú coge que ahí lleva esto. No, no, no. No, no, no. Venga. Hiza las otras. No, 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 no. Sí, ¿no? Seguro, ¿no? Seguro. ¿Seguro? ¿Por qué? No, espera. Es que no encontraste el montón ahí. Voy a probar el de la agua. A la hora, venga. Voy a probar otra vez. Vamos a ver. Mmm, te voy a caer bien por ejemplo, ¿ya? Bueno, ya está, compadre Y yo le voy a hablar Onguila, tú hacerme una cosa ¿Qué? Yo la he preparado a la casa, pero ya la he hecho Las dos Como que nada más que hay una Bueno, entonces, ¿qué? ¿Tú haces un pelado o no? Sí, sí, está muy bien Entonces falta más gordito El chorizo más gordito No, ya tiene que poner pega Bueno, diargo Diargo, amiga, te la llevas al final, ¿no? Te la llevas, te la llevas, ¿no? Estamos malas, ¿no? ¿Y la dieta? Yo no puedo hacer dieta Tengo una enfermedad ¿Cuál enfermedad? ¡Hambre!